¿Por qué? No, 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 porque, o sea, me quería referir a Carmen de Bolívar. Pero me deja la duda, me deja la duda. Sí. Me deja la duda y lo voy a consultar. Es cartagenero, cartagenero. Y es la medalla número 12 para Bolívar, 12 medallas de oro para Bolívar, 19 medallas de plata y 6 de bronce. Felicitaciones para el Bolívar. Bolívar sí avanza, ¿no? Para mi buen amigo Dumé Turbay, el gobernador. Venga y corrijo. Ya aquí, buena la pregunta de Héctor. Salomón Carvallo es de Arjona. Ah, ¿de dónde vino el sol? Ah, no es turbaco, ¿no? No, no. Bueno. Se va la prueba. Se va la prueba, señoras y señores. Este es Fabrián Arias. Aquí está la chica de Antioquia con su casco negro y rosado, el rosado de manzana Postobón. Homenaje al Día del Cáncer de la Mujer. Bueno, muy bien, muy bien. Ah, el casco a propósito. Efectivamente, homenaje al Día del Cáncer de la Mujer. Muy bien, aquí partió la prueba, señoras y señores. Aquí viene apareciendo al primer lugar una tolimense. Ella se llama Ingrid Tatiana Huepa. En la primera posición está la Huepa. Apenas van cruzando por los 200 metros, Héctor. Y parece que viene la aceleración, Héctor. No se olvide que ya Tolima aquí ganó medalla de oro hoy, precisamente en estas pruebas del kilómetro. De modo que Tolima no me la descarte, porque de pronto no es la misma escuela de la chica Farías Garay. Muy bien, en el primer lugar aquí, quien viene conduciendo la carrera es Fabrián Arias. En la primera posición está Fabrián. Luego viene apareciendo Ingrid Tatiana Huepa. Y ahí están las Vallecaucanas. Ahí está Paola Segura en la tercera posición. Viene flotando por el tercer lugar. Atención que aquí se van a lanzar porque va a quedar la última vuelta. Suena la sirena. Y atención que la cuerda de carrera la tiene Fabrián. Fabrián primero, luego Ingrid Tatiana Huepa. Y se mete en la conversación Kerstin Sarmiento del Magdalena. Ella sale a correr, a hacer su carrera para no dejarse enredar ni complicar que las que se complicaron aquí son las del Valle. Perfecto, perfecto, que ataca. Ataca el Valle con Paulita Segura. Se viene metiendo ahora en el segundo lugar. Primero es, aquí viene Fabrián. Fabrián para primer lugar. Veo a Paola Segura. En el segundo lugar se metió. Paola Segura, señoras y señores. Es la medalla de oro el departamento del Valle del Cauca. Okser ve metiendo el patín para el primer lugar. A Paola Segura se lleva la medalla de oro. Y el oro es para el Valle. Creo que la plata viene siendo para Antioquia con Fabrián Arias. Pero me queda la duda, Héctor. Sin embargo, el oro para el Valle del Cauca. Sí, se ve así desde atrás. Desde atrás, Paulita Segura remonta a esta chica. Pero vamos a ver, pero vamos a ver la repetición. Porque es muy sobre la raya también el tema. Vamos a ver la repetición. A ver qué pasa aquí. A ver. Aquí está la repetición. Mire, ya venía remando aquí Fabrián Arias. Y por la parte externa se trata de acomodar mejor la Vallecaucana. A ver, a ver. Es el... Uy. Yo creo que sí, Juan Tioquia, al final. Uy, no. La cosa no está tan clara. Hay que mirar la repetición. ¿Antioquia o Valle? Está bravo esto. Creo que gana Fabrián. Creo que gana Fabrián. Ahí viene. A ver. El Valle está tomando su bandera. Las chicas del Valle. Bueno, hay que esperar. A ver. A ver. Paula Segura. Se ratifica Paula Segura con la medalla de oro. Aquí muy, muy seguido, Héctor. No, pero ¿qué es esto? 26, 9, 99 y 1, 27, 1, 26, 9, 99 y 1, 27, 0, 0, 1. Dos milésimas. Dos milésimas. Dos milésimas. Más apretada esta que la anterior. Pues nosotros veíamos la Vallecaucana, pero... Dime, esperemos. Porque es que 16 milésimas, dos milésimas, eso no son propios para... Son temas propios para el ojímetro. Ni siquiera una pestaña. Tremenda, tremendo par de finales pues aquí. Valle, que suma otra. Bueno, muy bien. Y el tercer lugar para...